Muy bien, tenemos aquí la conexión de un inversor de giro para un motor de continuo utilizando dos relés y dos pulsadores. Podemos observar que el común de los relés, tanto del uno como del otro, está conectado a los motores. Y el uno de los terminales, en este caso el NA, está conectado al negativo, ambos NA, y el NC está conectado ambos al positivo. Lo que quiere decir que, si ninguno de los pulsadores se actúa, al motor llega el voltaje positivo solamente. Si en ambos lados llega positivo, luego el motor no se mueve. Cuando yo actúo uno de los pulsadores, podemos observar que cambia la conexión del relé, entonces ya el negativo se conecta al primer relé. De esa manera estamos haciendo que mi motor gire hacia la derecha. En una vez lo suelto, para y se actúa el siguiente pulsador. Entonces ahora mi motor gira hacia la izquierda. Bueno, este es un circuito muy sencillo, me permite hacer una conexión de inversión de giro de un motor de continua, utilizando dos relés, es más o menos un símil de lo que tenemos con el 293 que vimos en un video anterior. Con el 293 podemos hacer control de potencia, con esto, con el relé no, el relé va a andar a la máxima velocidad. En otro video voy a usar el 293 utilizando un arduino para hacer el cambio de giro y también para poder hacer control de potencia. Bueno, espero que sea muy útil para sus proyectos que están trabajando. Muchas gracias, hasta luego.